hola bienvenidos a mi canal cualquiera 20 30 blog mi nombre es katia y estoy hiper super feliz porque voy a decorar la semana de mi cumpleaños el 22 de octubre y ahora sí en la semana mía 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 entonces prácticamente voy a ocupar y ese guachi que es dice happy birthday pero no quiero como si no no lo sé si poner todo 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 aquí o sólo esto parte que es prácticamente vamos a ver si vamos a creer las palabras completas no pero bueno vamos a ver cómo decoramos estoy súper hiper emocionada vamos a ver vamos a ver que ya me está doliendo el dedito entonces antes de empezar vamos a colocarle un poquito de uy con sólo tocarla me duele un poco de hecho está un poco hinchadito y bueno esperamos que haga efecto la crema está de blue y aparte que le había puesto winter green le había puesto unas gotitas de copa y otras cosas he hecho la mezcla está en el canal en el playlist que dice creo que dice aceite es el que dice 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 y amor no dice eso vamos a hacer la cremita pero así le dejé el nombre y es todo lo que tiene que ver con las mezclistas que yo he hecho con cremas y así pues ahí está el de dolores y bueno esparcirlo por toda la mano a ver en octubre y a ver una cosa si en octubre no sé a ver ok ok listo bueno vamos a decir a decorar tengo emoción porque es quiero decorar con con tulipanes sí pero la vez pasada no no sé de tulipanes entonces sí puedo utilizar tulipanes vamos con los gatitos sí o sea yo sé que va a ser mucho poner los gatitos acá pero es que yo dije este mes quiero poner colocar gatitos y más algo más y luego algo más pero es que esto también he visto que cuando lo colocó aquí abajo me tapa y esa palabra que dice activitis ver si con esto puedo hacerlo de la vez pasada que era ahí quiera como que colocaba aquí y tiraba ok si funciona y creo que se lo ha visto a varias chicas que lo hacen y se ve bien aquí vamos a ver un asunto porque queda al revés vamos a ver necesito es que antes lo hacía al revés pero vamos a colocar aquí aquí perfecto y vamos a ponerlo acá uy me encantó quedo apenas ok ya acabo con este y ahora este no lo he usado sí no creo este entonces seguro lo utilicé para decorar algo otra cosa porque aquí llenamos tengo el de levantar y vamos a ver tenemos un toquecito uy perdón el sonido este aquí ahora la taja es que este es reversible para cualquiera de los dos lados ok y vamos a ver hasta acá yo estaba con amor y odio por esta este guachi que es de papel pero si me está funcionando yo pensaba que no pegaba en la agenda pero al menos en esta si en la otra no en la otra se levantaba y aquí y aquí perfecto me gusta ahora voy a hacer voy a hacer ese mismo vamos a ver la parte de aquí esa es la parte del sticker y listo ok estos dos ya y vamos a ver es que estoy con dudas si colocar abajo este happy birthday si si vamos a colocar abajo y esta si la voy a voy a coger frases completas y aquí está la palabra muy linda a ver aquí quedo bordecito así ok y esta entonces la voy a colocar centrada no saben que ya si donde estaba donde estaba aquí ya está colocar como si fuera un fondo y y oh quedo quedo encima de la otra que otra ficha ok vamos a ver si con esta ya si ok ok está bien no me enojo lo que no sé es si cabra si me cabra para este otro lado no cabe todo el happy birthday de este lado pero entonces ahora pondré acá vamos a poner la palabra happy aquí no aquí primero verde aquí abajo son las 5 de la mañana está sonando las campanas el de este aquí y vamos a ver si happy caben aquí vamos a ver revés A ver, calculemoslo aquí al revés Uh, quedaría la pura línea Entonces Tal vez acá A menos que le quite esta linecita Ok A ver Y entramos un poquito Aquí Centradillo más o menos Estoy calculando Ok Y esa linecilla Que quedó ¿Será que me serviría para tapar acá? Jajaja No exactamente, pero Ok Jajaja Nada que ver con eso, pero Ay Ahora Vamos a colocar globitos Aquí antes de que esto se cierre Vamos a colocarle Sobrante de perro Aquí Ok, está allá Esta hay que volverle a poner esto A la parte de acá Y ahora Estos globitos Son muy poquitos Entonces Vamos a colocar estos Acá Y ahí tapamos eso No sé qué voy a hacer Cuando se me acabe este guacho Y así lo compré Si han visto mis videos anteriormente Ha sido mínimo lo que traía Pero bueno Así es Estos son los guachis bonitos Que compré Los primeros guachis Que cumplía una muchacha Y nego Son usados Y yo Si, si No se preocupe Aquí yo no consigo guachis Y bueno Vamos a ver Ay Con qué más decoro Quiero decorar Quiero O sea Yo sé que sí Pues es bastante Y Pero no sé Quiero decorar Vamos a ponerle tulipanes Y Vamos a colocar este Que tiene suficientes tulipanes Vamos a colocarlas Aquí arriba A la parte del happy Así Y así No me queda como Tomasillo Y Vamos a colocar Estos Otros Que son A chiquitos Igual Ahí Perfecto Me encanta Y esto Quedó mal Ubicado Quedó como Torchidillo Iba a recortar En sí Enrededor Los globos Pero realmente No quiero Más que estoy Con un dedo Que me Me doble un poco Entonces No Ahora sí Vamos a Colocar Estos Otros Tulipanes Aquí Y Vamos a Ver Estos Acá Y Estos Acá Uy No Están Torciendo Los stickers Este Está Muy Torcido Pero Que Ok Si Si Lo puedo Levantar Ase Ver Aquí Igual No importa Vamos Vamos a Colocarle Unas Cuantas No Si Vamos a Colocarle Hojitas Aquí Como si Fuera Parte De un Sacate Ok Nada más Voy a Quitarle Esta Hojita Aquí Vamos a Ver Aquí Y Esta Voy a Colocar Aquí En Medio Ok Y Estas Dos Que Se Me Adhirieron Al Al Dedito Vamos A Colocarlas Ahí Aquí Listo Ya Le hice Una Especie Como De monte Y Perdón Ustedes No lo ven Porque Estoy Dando Cuenta Que No Los Acerqué Pero Aquí Esto Hice Ese Milagrito De Colocarlo Todo Acá Ok Y Las Otras Fueron Aquí Y Aquí Vamos A Decorar Acá La Mariposa Voy a Colocarle Una Mariposa Esta Que Se Parece A La Mariposa Morfo Y Conquí Y y y es por el frío que está haciendo y eso notaba cuando el clima está muy muy frío se doblan que les iba a decir el 23 23 así 20 yo sabía me faltaba un 7 a esto acá y no me escribe vamos a ver por qué no escribe aquí sí qué más no sé si dejarlo así pienso que sí que sí está bien la verdad porque porque quiero dejar libre para cualquier actividad y aquí tengo había dejado todos los de uñas aquí son los stickers de uñas para los que la primera vez que me ve son estos stickers que tienen una especie de relieve no los stickers hay unos stickers de uñas que se meten en agua esos no esos son los que arrancan así fácilmente no lo usan las uñas lo utilizo para decorar la agenda porque la agenda es muy chiquita y ponerle stickers grandes pues me ocuparía bastante espacio entonces pues así se queda la decoración de esta vez y voy a ver si me falta anotar algo que haya visto en la semana vamos a ver el 21 el cumple de patria aquí está 5 aquí está 6 y 7 también el día de cumpleaños mío esto es mi cumpleaños vamos a ponerle a la palabra nada más así así mi cumpleaños es más como un rosadito es para no poner otro sticker o algo así y vamos a hacerle aquí un rosadito y le cogí el rosado más oscuro que no me gusta pero bueno ya que aquí estoy observando que también es un rosado oscuro o sea que mi vida no tengo un rosado o sea no es como el de la tapa que yo pensaba que era clarito no tengo rosado en lapicero misión obtener un lapicero rosado claro donde vendrán rosados pastel y yo pensaba que estará un rosado pastel pero no es un rosado fucsia veanlo de cerquita para que vean este es el rosado que a mí me gusta y este es el rosado que está dejando los lapiceros yo pensé que iba a tirar un rosado como así pero bueno tiene un rosado fucsia que no me gusta pero bueno el rosado pero bueno el rosado ni modo entonces ah bueno vamos a ver que más falta para anotar de esta de esta que es aquí vamos por el 23 estamos diciendo el consejo está ahí se ha anotado el miércoles tengo el curso miércoles de 6 a 8 pm es el curso de análisis 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 e interpretación e interpretación e interpretación de estados financieros y el de control financiero 25 26 no tengo nada anotado el 27 es el cumpleaños de kerry a ponerle unos gritos y recortado así porque no quiero así importante aquí en la esquina para que no quiten mucho espacio por si de todo anotar algo más para ese día algo más algo más el resto de cosas que se me ocurran en la semana las iré anotando conforme vaya saliendo algo o el 25 ese es el spa life este es importante llevar las bolsitas las bolsas es cierto y creo que era 514 ahí no importa que me recojan a las 4 y 10 porque yo sé que lo que pasen por mi lo que pasen por mi lo que pasen por mi y listo después todo lo demás lo iré llenando entonces esto sería por el momento la decoración de esta vez que milagrosamente ha sido corta esta vez pero bueno ahí después estaría llenando de más y bueno muchísimas gracias por estar conmigo en este momento déjenme en los comentarios adiós qué les parece la decoración así sencillita y bueno acepto todos los cumplidos del feliz cumpleaños por mi cumple y bueno para aquellas personas que no saben mi edad esto mi cumpleaños es el número 51 sí 51 años 51 añitos ay qué emoción gracias a dios por un año más en mi vida y ustedes cuándo cumplen déjenme en los comentarios así no importa que sea otro mes o en cualquier que será hasta el 2025 no importa déjenme el día y el mes de cumpleaños es que me gustaría realmente empezar a hacer una lista de las personas que me siguen o ven mis vídeos entonces igual muchísimas gracias por sus deditos ahora sí gracias por los deditos bueno dios me los continúe bendiciendo bye ay esto quedó torcido así para la foto de la miniatura ay y con eso bueno chachito 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 chachachao bye 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 Gracias.